Hola amigos del Futbolero, ¿cómo están? Raymond Manco nuevamente con ustedes ahora en el blog de Raymond Manco desde El Futbolero. Va a estar de Romperraja donde les contaré mucho de mis vivencias, cómo es, cómo se dio, cómo se está dando, cómo estoy viviendo lo de mi regreso a la Liga 1. Como todos saben, he fichado por Unión Comercio, la verdad muy sorprendido, todo se dio muy rápido, pero gracias a Dios estamos de vuelta mi gente, estamos de vuelta muy comprometidos y enfocados de dar todo al 150% para poder dar lo mejor de mí y demostrarle no solamente a la gente, sino a mí mismo, a mi familia, de que soy capaz, soy capaz de meterle harto chocolate en la Liga 1. Ustedes saben cómo se dio esta opción, cómo se da mi llegada, qué pasó, cómo decidí volver, bueno, la verdad es que ya lo venía analizando hace tiempo, el alejarme del fútbol profesional partió mucho de sentimientos encontrados, había fallecido mi papá, bueno, falleció mi papá, se me juntaron muchas cosas personales, muchas cosas sentimentales y decidí poner un rato el fútbol a un lado para poder dedicarme netamente a superarlo, a estar con mi familia y poder así, como se dice, seguir el camino del proceso de cura, de superar el dolor, de una pérdida tan grande como la de mi papá. Se me juntaron otras cosas también, muchas cosas que la verdad influyeron mucho, pero poco a poco he ido superando gracias a mi familia, gracias a toda mi familia que siempre estuvo conmigo, apoyándome, la verdad ha sido muy importante mi familia para mí en estos momentos, y bueno, ya hace un par de meses venía con la idea de volver, ya estuve recuperando la alegría de a pocos, estuve, la verdad, pensándolo mucho, soñándolo, porque el fútbol es así, el fútbol es lindo, el fútbol es precioso, normalmente cuando es algo a lo que te has dedicado toda la vida, siempre sueñas con volver, ¿no? La oportunidad se dio porque lo declaré, declaré que quería volver, que mi intención era volver, que me iba a dedicar netamente y enfocar netamente a volver al 100%, y gracias a Dios recibí una llamada del presidente de Unión Comercio, sitio o equipo en el que yo ya estuve dos años, donde fui feliz, donde tuve dos grandes temporadas, quizás fue uno de los equipos donde estuve muy cerca de volver a la selección, en la época de Ricardo Gareca, me recuerdo que me enviaron GPS y mandaron a alguien del comando técnico para poder tomarme las mediciones correspondientes, ese partido hice dos goles, di dos asistencias de gol, ganamos 4-2, pero lastimosamente no fue suficiente para una convocatoria. Eso me pegó duro mi gente, pero seguí en mi camino, y bueno, con lo de la muerte de mi papá, se pegó mucho y se sintió mucho. Luego de eso, siempre estuve en actividad, evidentemente no es lo mismo estar en actividad que entrenar como un profesional o jugar en un equipo profesional, como ahora lo voy a hacer. Estoy mentalizado al 100% en volver, en darle el 150% de mí para poder darle una mano a comercio, que está complicado, no puedo ser ajeno a eso, no puedo solamente pensar en mí, sino ahora en el equipo al cual yo me debo. Tengo que pensar netamente en ponerme bien, bien, bien yo para desde mi lado o desde lo que yo pueda rendir. Estar ahí para Unión Comercio con mi granito de arena para poder salvar el descenso, queda mucho campeonato aún por recorrer, no va a ser fácil. Estar ahí para Unión Comercio con mi granito de arena para poder salvar el descenso, queda mucho campeonato aún por recorrer, no va a ser fácil. Recuerden, y siempre lo he dicho, es más difícil pelear el descenso que pelear el título, pero creo yo que con el favor de Dios, que con mucho trabajo, no solamente de parte mía, sino tanto de la parte dirigencial, de la parte de jugadores, de la parte de la hinchada, no debemos o no deberíamos llegar a las últimas fechas con, como se dice, el peligro del descenso. Yo creo que las cosas van a cambiar, el fútbol es muy impredecible y cuando le metes ganas y le metes garra, creo que las cosas se van a ir dando poco a poco. Luego de eso, lo que me motivó a volver, obviamente, es mi familia, es mi esposa, mis hijos, mi mamá y gente, mucha gente que verdaderamente me quiere, que me ama y que siempre busca y desea lo mejor para mí. Pero lo más importante son las ganas mías por volver, las ganas mías por volver a un deporte que me ha dado tanto, a una profesión que me cambió la vida y que no sería para nada justo que yo lo hubiese dejado como en algún momento lo dejé en stand-by. Siempre lo declaré y siempre dije no me he retirado, es un retiro momentáneo porque tenía muchas cosas que sanar. Hoy por hoy estoy mentalizado al 100% de volver y a eso voy, mi gente. Quiero agradecerle a toda la gente por sus lindos comentarios después de la noticia, quiero agradecerle a toda esa gente linda que me muestra su apoyo, quiero agradecerle a toda esa gente linda que me critica también porque eso motiva a seguir adelante, a meterle puncha, a empujar el carro y agradecerle netamente pues a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá y a toda la gente que está a mi alrededor que día a día me motiva para yo seguir adelante. Así que amigos del futbolero, el canal oficial del hincha, déjame en tu comentario qué opinas sobre mi regreso a la liga 1 y no se olviden, a partir de ahora voy a contarles cómo me fue en mi primer día de entrenamiento, qué es lo que hice, recuerden que el fútbol ya no solamente se basa en entrenamientos con tu equipo, los más importantes son los entrenamientos invisibles como lo que haces en el gimnasio, en tu día a día, en donde vives y todo lo demás y todas estas experiencias y vivencias las voy a ir contando con mis amigos de El Futbolero, el canal oficial del hincha. Les mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Bendiciones.